Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Esto parece una boda mexicana. ¿Es mi Impala del 64? Correcto. Ya te lo dije. ¿Qué? ¡Grodcom, tío! ¡Bien! ¿Quién quiere ver 43 millones? Por un momento pensé que me hacía perder el tiempo. ¿Quiere contarlo? Si falta algo, ya sé dónde encontrarle. ¿Estamos en paz? ¿No le he dado mi palabra? Así es. Pues no me haga parecer gilipollas. Haré lo que pueda. ¿Usted y el señor Stigman ya pueden irse? Sí, señor. Supongo que sabrán volver a casa. Claro. ¿Qué haces, Bobby? Nos vamos. No dejaré que se vaya con el dinero. Vamos. No soportes... No dejarán que nos vayamos y yo no quiero irme. Tengo mi M16, mi lanzagranadas, mi M4. Vamos a por ellos. Tengo un plan. Soy capaz de pensar... Más vale que sea cojonudo. Es cojonudo. A tomar por saco. ¡No! Más vale que sea cojonudo. ¿Ese era el plan volar, 43 millones? Sí, por eso es un plan brillante. Efecto sorpresa. ¡Vamos! 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 ¡Adiós!